Pues es un gusto para mí presentar al speaker de hoy, que es Francisco Marmolejo. Entonces, estamos en esta serie de esta parte del seminario, por los intereses mezquinos, personales míos de mí, pues va a ser revisar el libro de Macay Reyes, que se llama First Order, Categorical Logic. ¿Sale? Y este es el libro de Macay Reyes. Formalmente, pues esta es la segunda plática de este seminario, pero como es la primera vez que estamos grabando esto para la posteridad, y porque luego a la gente se le olvida lo que vio hace dos seminarios, haremos un rápido resumen desde el principio. ¿Sale? Entonces, el libro dice en la introducción que lo que Macay Reyes quieren hacer, es juntar a estas dos escuelas del conocimiento, que se resisten una a la otra. Lo hice en la dirección correcta, ¿viste? Se resisten uno, por un lado los categóricos, y por el otro lado los lógicos. Y entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el libro comienza con Topos de Grotendijk. ¿Sale? Entonces, Grotendijk lo que estaba haciendo en ese entonces, pues era topología geometría algebraica, y entonces necesitaba hacer estas cosas de ramificación, y los abiertos de un espacio topológico como categoría, pues no le eran suficientes, necesitaban más flechas, y entonces, ¿qué hizo? Pues metió todas las flechas posibles, y les dio una topología de Grotendijk. Entonces, el libro de Macay Reyes en esta parte, sigue muy cercanamente el... Pues iba a decir mitológico, pero no, porque sí hay un volumen, el SGA 4 de Grotendijk Art in Verdier, y todas estas otras gentes. Entonces, cuando uno lee estas cosas, poquito más antiguas, pues tiene uno que leerlas como historias de entonces, sin olvidar lo que sabe ahora. Entonces, mucho de lo que vamos a decir aquí, pues igual lo han visto en otras presentaciones, con otras etiquetas de otros colores, pero pues esta es la etiqueta original, porque vamos a seguir a Macay Reyes, que sigue muy cercanamente el SGA 4 en esta parte. ¿Sale? Entonces, nuestra primera... Este... Nuestra primera hipótesis, sobre todo lo que hacemos así aquí, es que toda categoría que consideremos... ...tiene límites finitos. Cuando uno lee los recuentos más modernos sobre topologías de Grotendijk, pues no, requiere uno límites finitos, mete uno su topología en el sabor de cribas, y sus gavillas en el sabor de cribas, y hace uno todo con cribas. Mientras más visiones complementarias tenga uno del mismo fenómeno, más sabe uno sobre ese fenómeno. Esto es un fenómeno que... Ya, está bien. Va. Sale. Entonces, nuestra categoría se llama C, y entonces lo que hace Macay Reyes, si se acuerdan, es da dos definiciones de lo que es una topología de Grotendijk. La uno, que dice... Haría el chiste de siempre, pero como me están filmando, se vuelve... Sale. La topología de Grotendijk dice que la topología está dada por familias así de cubiertas, y cada elemento aquí, que son ciertas de las familias, es una familia así de flechas. Sobreindexadas sobre un conjunto que satisface cuatro axiomas. El primer axioma es que si tengo un isomorfismo, cualquier isomorfismo, eso cubre. No, las cosas de Cuba cubren A. ¿Sale? La segunda es que la familia... Si tengo algo... Que está... Que cubre A. No iba a escribir yo esto. Yo lo que iba a decir es... Estabilidad bajo producto fibrado. Para cada FI, hago el producto fibrado sobre una flecha F, y lo que me resulta, las pongo todas juntas y debe caer dentro de Cuba. La tercera es cerradura bajo composición. Que básicamente dice que si tengo una familia que cubre, Y para cada uno de estos tengo una familia que cubre. Este dibujo es hermoso y clarísimo. Entonces ponerlos todos juntos es una familia que cubre A. ¿Sale? Y mi cuarta condición es... Monotonía. O sea, este seminario ya habíamos visto esto, entonces la monotonía indica que hay que volverlo a ver. Sale. Monotonía dice que si tengo una cosa... Que es cubre... Y... Tengo una familia cualquiera. Tengo una familia cualquiera. Tal que... Para toda I... Existe J y... Pues tengo... El que cubre... Tengo mi J. Y lo que debe ocurrir, pues es que... Todo lo que cubre lo puedo pasar... Por esta... Para toda I... Y existe J y un diagrama connotativo de esa forma. Esto implica que... Los GJ... En A... En A... Cubre... ¿Sale? Esa es la definición 1 de topología de Grottenich. La definición 2 de topología de Grottenich está dado en términos de cribas. Este es un conjunto de cribas para cada... ¿Sale? Y entonces las cribas pues tienen esta... Onda dual de ser su... Objetos de representables, por un lado... Y ser familias de morfismos de... Mismo codominio... Que se funcionan como ideales, componiendo con flechas del lado... Correcto. ¿Sale? 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 Entonces... Las... Dos... Son tres axiomas... Para... La definición 2... Que dice... El primero dice que... Para todo A... Si pongo la identidad... Esto es algo... Que vive en J de A... O sea... El representable en A es subobjeto del representable en A misteriosamente a través de la identidad... Y entonces... Sin esto todo queda grabado, ¿verdad? Lástima... Lástima... No... Para todo A... La identidad está... Mi segunda condición es estabilidad bajo producto fibrado... Pues que dice lo que dice, ¿verdad? Para cada flecha de B en A... Si hago el producto fibrado... Ahora... En la categoría de pregabillas... De una cosa... Que vive en J de A... Y hago mi producto fibrado... Este producto fibrado... Que se llama así... Está... Y el tercero... Que es el más raro de todos estos axiomas... Es el carácter local... Y si uno no se acuerda del carácter local... Lo que sí debe acordarse uno... Es que si a uno no le sale la demostración de algo con las cubiertas... A lo mejor lo que uno necesita... Es usar el carácter local... Que dice que... Si tengo R... Que está en J de A... Y tengo... S... Criba en A... Si sucede que... Para toda... R en R... R estrella de R... De S... Es una cubierta del dominio de R... Entonces... S... Es una cubierta en A... Sale... Estas tres... Tienen las consecuencias más o menos inmediatas... De que... R en J... De A... Y R prima más grande que R... Implica que R prima está en J de A... Ambas... Cribas en A... Y tiene la otra consecuencia... Que dice que si R y S están en J de A... Entonces... R intersección S... Está en J de A... Esta segunda A es... Muy importante... Porque nos indica que... Muchos de los colímites que vamos a tomar... Son colímites filtrantes... Porque lo vamos a hacer... Sobre... Las cribas en A... Entonces... Esta condición... Me dice que ese colímite va a ser filtrante... Esto de que el colímite sea filtrante... Es muy importante porque... En álgebra y en esas cosas... Los colímites filtrantes como grupos... Los colímites filtrantes de esas cosas... Vuelven a ser como en conjuntos... Y la otra... Es que los colímites filtrantes... Conmutan con los colímites... Con los límites finitos... Y esto lo que nos va a decir es que... Gavillanización es exacto izquierdo... Es decir... Gavillanización es un... La imagen inversa... De un morfismo geométrico... Si... Si no saben de que estoy hablando... Ya se enterarán... O sea... Veremos estas cosas con un poco más de detalle... Sale... El resultado que demuestra... Maka SGA 4... Maka Reyes... No sé... Es que... Esto... Tiene la misma información que esto... Es decir... Que... Tenemos funciones que... Van bien... Y si tengo una... Topología de acuerdo a uno... Lo que hago es... Defino J para cualquiera... Como el conjunto de todas las R... De... Las familias FI... De A y en A... Sobre I... Tal que esta cosa... Está en Cuba... Donde la familia FI... La R de la familia FI... Son todas las flechas... Que se... De concodominio A... Que se factorizan a través de alguna de las Is... O sea... Es la criba generada... La criba generada... Dice que si compongo cualquier cosa... Con algo que viva... En la criba... Pues debe vivir en la criba... Entonces meto todas las que tengo que meter... Para que estas estén en la criba... Que son todas estas composiciones... Eso claramente... Resulta ser una criba... Y de regreso... Si tengo una J aquí... Lo que voy a hacer acá... Es definir Cuba... Como todas aquellas familias... Tales que... R... De la familia... Cae en J de A... Estas funciones son una inversa de la otra... Y mucho de lo que hacen... Pues es definir gavillas... Gapregavillas separadas... En un contexto... Demostrar que eso tiene su equivalente... En el otro contexto... Y entonces estamos hablando de la misma cosa... Y no de dos cosas diferentes... Entonces... Como decía yo... La escuela de Grotendik... Pues lo que estaban haciendo era... Geometría... Algebraica... Y... Pues por eso es que... Hacen estas cosas... Para ramificación... Como logía... Y todas esas cosas... Y... Pues mucho más cercano al... Corazón de la mayoría de la gente... En este seminario... Pues el otro lado es el lógico... El lado lógico... Pues es el que nos dio... Nos dieron... Lavir y... Tierney... En los sesentas... Que... Lavir se da cuenta que... Un Topos de Grotendik... Que todavía no he dicho que es... Que un Topos de Grotendik... Que es... Puede verse... Además de... Como espacio generalizado... De alguna manera... En el sentido... Grotendik... Sus alumnos... Como... Un universo de discurso... Es decir... Tenemos a la mano... Todas las construcciones... Este... Necesarias... Para hacer matemáticas... Claro que cada Topos... Pues trae cargando... Su propia lógica... Y entonces... Lo que sea cierto... En el Topos correspondiente... Pues depende del Topos correspondiente... Lo más común... Es encontrarle... Si se encuentra uno por ahí... Un matemático promedio... Lo que eso quiera decir... Es muy probable... Que trabaje... En un Topos booleano... Dosvaluado... Y no se preocupe... Por estas cosas... De ninguna manera... O forma... En el contexto... De lo que estamos haciendo... En este seminario... Es decir... Del libro de Macay Reyes... Lo que es muy importante aquí... Es que... Un Topos... En un Topos... Se puede... Interpretar... Toda la fuerza... De... El lenguaje... Un lenguaje de primer orden... De varios tipos... O sea... De muchos tipos... El lenguaje... No... Que haya diferentes tipos... De lenguaje... Este... Si es de Grotendick... Entonces... Toda la fuerza... De la... Lógica infinitaria... Del libro... Se puede interpretar... En el Topos... Por... O sea... Mientras... Más... Le... Más... Constructores... Le... Le... Permito a mis fórmulas... Más complejidad... De mis fórmulas... En el sentido... De que tengo más conectivos... Y... Cuantificadores... Pues... Más necesito... En la categoría... En donde lo voy a interpretar... ¿No? Y entonces... Pues... Este... Este es el juego... Que... Que... Que están jugando aquí... O sea... Lo que Makai va a hacer... En esta... En la primera... Bueno... Por un buen rato... Es... Meter el lenguaje... Que va a ir utilizando... Le va a ir pidiendo... Más y más... Y más y más cosas... A sus categorías... De manera que pueda interpretar... Las cosas en el lenguaje... En estas diferentes categorías... Y luego... Va a usar... Los teoremas de completez... Para demostrar teoremas... De... Categorías... Como el teorema de Barr... Que dice que... Todo... Ayúdame... Violeta... Todo... Topos tiene un... Morfismo geométrico... Desde... Una categoría de gavillas... Sobre una álgebra booleana... ¿Lo dije bien? El teorema de Deline... Todos estos teoremas... Que... Que de... Si ven otros libros... Pues usan técnicas... Más bien categóricas... Lo que hacen Makai Reyes... Es... Usan los teoremas de... Completud de... Demuestran... Y luego usan... Los teoremas de completud... Para demostrar estas cosas... Sobre... Si es bien bonito... Sobre... Este... Los teoremas clásicos... De... De... De cubiertas... De... Topos... Como el teorema de Bach... Y... Todos estos... ¿Sale? Entonces... Pero no les he dicho nada más... Este... Esto me da la... Es que esto viene a colación... Porque Makai Reyes... Lo que dicen... Es que... El... El... Punto de contacto... De la lógica... Con la topología... Con este... Los topos de Grotendick... Comienza aquí... Comienza... Con el rollo de topología... De Grotendick... Porque estos... Tienen el sabor de axiomas... En un cierto sentido... Y espero que... Conforme vayamos avanzando... En este seminario... Se vuelva claro... ¿Qué quiere decir eso? O bueno... Si se vuelve oscuro... Por lo menos nos movimos... En alguna dirección... Sale... Y entonces... ¿Qué estaba yo diciendo? Va... Déjenme ver... ¿Qué más tengo que decir? Que se me olvidaron mis notas... Lo recordaremos... Cuando lo vayamos a necesitar... Sale... Y entonces... Lo que necesitamos... Pues es la definición... De lo que es una gavilla... Sale... Y entonces... Para definir una gavilla... Lo que necesitamos... Es una pre-gavilla... Y... Necesitamos... Este... Mantenemos la topología... Siempre tenemos la topología... Y entonces... Necesitamos... Una cosa... Que cubra... Sale... Perdón... No lo dije... Pero el ejemplo estereotípico de... El primero que uno ve... Del sitio de Grotendijk... Es agarrarse un espacio topológico... Se fija uno en los abiertos... Y... Dice uno que... Algo cubre... Pues en esa categoría... Las flechas solo son contenciones... Entonces algo cubre... Si se satisface esta cosa... O sea... O sea... El conjunto de flechas... De U y en U... Que son contenciones... En la categoría... O de X... Para un espacio topológico... Me da una de esas cosas... Por supuesto... Ahora que defina gavillas... Pues gavilla para eso... Va a ser lo mismo... Que para esto... La de siempre... Va... Entonces... Si tengo una pregavilla... Y una cosa esa... Entonces... Una familia compatible... Desde... O de... La familia de los FIs... En F... Es... Una familia... De transformaciones naturales... Acuérdense que... Después de resistirme por años... A escribir esta clase de cosas... Caí en la misma trampa... Y esto es lo que quiere decir... En el contexto de pregavillas... ¿Sale? Entonces... Una familia compatible... Es una familia de estas... Tal que... Para todo I y J... El diagrama... Entonces... ¿Qué diagrama hago? Hago el producto fibrado de I con la J... Eso tiene una primera proyección... En I... Eso tiene una segunda proyección... En la J... Aquí tengo... Esta cosa... Aquí tengo... Esa J... Esta cota... Esto es F... Este diagrama con muta... No... Por supuesto... Por ahí debe estar A... Por ahí debe estar FI... Por ahí debe estar FJ... ¿Vale? Entonces... Esto es una familia compatible... Como siempre las hemos conocido... ¿Verdad? Porque una transformación natural de... A... Y... En F... Es un objeto... En... F... De I... Y entonces... Lo que tengo... Con la familia... Es una de esas familias... Y lo que estamos diciendo... Cuando restringimos... A... F... De I... Con A... J... Sobre A... Lo que estamos diciendo... Es que el X... Y... Va a darle a lo mismo... Que... El X... J... En este lugar... ¿Sale? O sea... Es lo de siempre... ¿Sale? Para ligar con... La visión de Cribas... En este contexto... Pues lo que uno hace... Es... Observa que las familias compatibles... Están en correspondencia... Están en correspondencia con... Transformaciones lineales... Desde... La Criba... Generada por esta cosa... Que es un... Subfuntor... Representado por A... En F... ¿Sale? Y entonces... Seguimos hablando... De dos visiones distintas... De la misma cosa... ¿Sale? Entonces... Las cubiertas... Nos sirven... Para definir... A los topos de Grottenberg... Que son... Las gavillas... Las categorías de gavillas... Para un sitio... Entonces... La definición dice... Una pregavilla F... Es una gavilla... Sí... Para todo A... En C... Y para toda... Familia... Compatible... Tiene... Una... Única... Amalgama... Va... Y entonces... Pues eso que quiere decir... Quiere decir que... Para cada cosa de estas... Y cada cosa de estas... Existe... Para todas estas... Igual debería de preguntar... Y no es necesario que lo escriba... Bueno... Ya empecé... Ni modo... Compatible... Existe una única de A... En... F... Que se llama... Sí... Que... Tal que... Para toda I... Resulta... Si pongo... FI... Y luego pongo esta cosa... Y aquí pongo... La correspondiente... Y esta conjunta... Sale... Y... F es una pregavilla separada... Si... Satisface... Unicidad... Allá arriba... No necesariamente... Existencia... La criba estereotípica... Para el sitio de... Abiertos en un espacio... Topológico... Es el de funciones continuas... De... Abierto del espacio... Topológico... En R... No... La propiedad de amalgama... Dice que si tengo... Funciones continuas... De una cubierta... De un abierto... U... Que coinciden... En las intersecciones... Entonces... Existe una única función continua... Que se restringe... A cada una... De las... Que yo tenía... En cada uno... De los abiertos... De la cubierta... El... Ejemplo estereotípico... De una... Pregavilla separada... Que no es gavilla... En el mismo contexto... Es aquel... De las funciones... De los abiertos... En R... Que son acotadas... El problema con esto... Pues es que... La amalgama de funciones acotadas... Si me va a dar... Que son compatibles... Si me va a dar una función... Pero esta función... Solamente es continua... No es... Acotada necesariamente... Y entonces... Eso es una gavilla... Que en general... Es separada... Pero no es... Una pregavilla separada... Que no es gavilla... Gracias... Sale... De hecho... Si uno... Gavillaniza... Para aquellos que... Saben lo que sigue... Más adelante... Si uno... Gavillaniza... Esta pregavilla... Separada... De las acotadas... Lo que obtiene uno... Es la gavilla... De las continuas... Ah... Que maravilla... Vale... Entonces... Esto nos da... Una categoría de gavillas... Sobre mi sitio... De Grotendijk... Que es la subcategoría... Plena... De conjuntos... A la CEO... Que consta de... Las gavillas... Cuyos objetos... Son las gavillas... Sale... Una categoría... Son topos de Grotendijk... Si... Es equivalente... A una de esta forma... Ah... Que más tengo que decir... Esto ya no... Bueno... Decimos el relativo... Sale... Entonces... Tenemos nuestra categoría C... Y entonces... Tomamos... Una familia... Así... Entonces... La familia... Es epimórfica... Y todo el mundo sabe... Lo que va ahí... O sea... Para cualesquiera... Dos flechas que salen... Paralelas... Que salen de A... Y salen iguales... Con precomponer... Con cada FI... Entonces... Eran iguales... Todos sabíamos... Lo que iba ahí... Exacto... Es epimórfica... Efectiva... Si... Para todos... Vence... La pregabilla... Representable... Satisface... La condición de gabilla... Que está aquí... Con respecto a... Esa cosa... Sale... Tres... FI... Es... Epimórfica... Efectiva... Estable... Y para aquellos... Que les gusta... Echarse un clavado... En el pasado... Y se ponen a leer... El SGA... La palabra... Aquí en Levar... Estable... Es universal... Es estable... O universal... Si... Hace eso... Bajo... Bajo producto... Fibrado... Es decir... Si... Para toda... F... De B en A... Cuando hago... El producto... Fibrado... De B... Con cada uno... De los A... Sobre A... Y estas son... GIs... Que van a dar a B... Sobre I en I... Es... Esta... Es... Eso... Epimórfica... Efectiva... Sale... Entonces... Creo que lo último... Que vimos la vez pasada... Fue que esto... Define a... La topología canónica... Sale... Entonces... Este... Proposición... Teorema... No sé... Existe... Existe... Una... Topología... Más grande... Con la propiedad... De que... En C... No... Con la propiedad... De que... De que... Toda... Pregadilla... Representable... Es... 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 Gavilla... Sale... Y... La respuesta es... Esa topología... Es... 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 Todas... Todas... Las... Familias... Epimórficas... Efectivas... Universales... Vean... Estables... ¿Sale? Esa es... La topología... Canónica... ¿Sale? Esa es... Una topología... Subcanónica... Familias... Epimórficas... Efectivas... Estables... Salen... Y entonces... Así... Eso es uno... Dos... Es... Es... Gavillanización... Gavillanización... Es... ¿Sale? Es... Entonces... Gavillanización... Es bien prendido... Porque lo que vamos a demostrar... Es que... Si tenemos... Una topología... de gros炉... Es decir, si tenemos un sitio de Grotendijk, una topología pequeña con una topología de Grotendijk, entonces existe tal cosa como el adjunto izquierdo de la inclusión de gavillas en pregavillas. Y además, con la condición de que A es exacto izquierdo. La construcción que vamos a hacer es la famosísima construcción más de Grotendijk, que aquí se llama L. Vayan ustedes a ver. Entonces lo que vamos a hacer es definir un functor L, que va de pregavillas en pregavillas. ¿Sale? Y vamos a construir una transformación lineal, lineal, estoy dando lineal 2. Una transformación natural, que aquí se llama L. Así se llama, se llama L, no es chistoso. Y entonces esto es bien bonito, porque si agarra una pregavilla cualquiera, cuando aplico L, lo que voy a obtener es una pregavilla separada. Cuando ya tengo una pregavilla separada, si aplico L, ya voy a obtener una gavilla. Y entonces es bien raro, porque uno esperaría que esta construcción tuviera que tomar un número transfinito de pasos, y en dos se le acaba a uno la diversión. Y con dos es suficientemente complicado, ¿verdad? ¡Sale! Entonces, pues lo que hacemos, pues es intentamos construir estas cosas de la mejor manera posible. Y pues agregando un objeto cada vez que tenga yo una familia compatible. Esto solo me agrega familias compatibles a las que ya existen, pero no me agrega las que me van a faltar que se construyan aquí. Si vuelvo a hacer el proceso, entonces ya me sale gavilla. ¿Todo el mundo ya ha visto este proceso alguna vez en su vida? ¿No? ¿Nunca, nunca? ¿Jamás? Bueno. ¿Sale? Entonces agarremos F en conjuntos a la CEO. Y entonces definimos L de F. L de F debe ser un juntor que va de CEO en conjuntos. Y entonces lo que hacemos es, a cada C, a cada A, lo mandamos en el colímite. Que va a ser un, esto es muy importante, va a ser un colímite filtrante. Porque J de A es una categoría que es filtrante con el orden de todas las transformaciones naturales. Transformaciones naturales de R en F. Otra vez, si agarro R en una criba cubriente en J de A, una transformación natural de R en F, pues lo que me va a dar es una familia compatible. En el sentido de que, pues cualquier R que yo me agarre que viva en R, pues va a acabar en A. Y entonces lo que estoy haciendo, para esta R, es asociarle una F de R que viene del mismo lugar. Pero va a acabar en, perdón, no lo estoy haciendo bien. Mi R está metida en mi criba cubriente. Entonces una R en R es algo que tiene codominio en A. Y entonces lo que estamos haciendo para cada R, estamos tomando una XR en F de C, que es el dominio de R, y esta familia es compatible. Y lo que estamos es agregando un elemento para cada familia compatible. Cuando estas familias compatibles se restringen a lo mismo bajo una cubierta más chica, pues tienen que representar al mismo elemento. Porque son cubiertas y las cubiertas me determinan de manera única la amalgama correspondiente para las gavillas. Sale. Por supuesto, si tengo una F en A, esto lo tengo que mandar en el colímite, sobre todas las S en J de B, de todos los morfismos, de C op, de S en F. Y entonces lo que tengo que inducir es algo de aquí a acá. Yo a todo mundo le digo que cuando lidies con límites, con límites, pues lo hagas todo por las copatas o las patas. En este caso, las copatas. Entonces, si tengo un R en J de A, lo que voy a tener es una inclusión que corresponde a R. Si tengo una R, que es una criba en A, y una F que va de B en A, eso automáticamente me genera una criba en B, que es F estrella de R. ¿Sale? Una visión es hacer F estrella de R como el producto fibrado de R a lo largo de C de rayita F. Y mi otra visión es, pues la complementaria que dice F estrella de R se construye con todas aquellas flechas que cuando compongo con F, caen en R. Estas dos visiones son solo una y la misma. Entonces aquí tengo conjuntos de C op, de F estrella de R en F. Y entonces lo que tengo que hacer, pues es me fijo que R es un subfuntor del representable, al cual le puedo sacar su producto fibrado. Dije que iba a hacer lo otro, pero a veces me confundo cuando hago lo otro, entonces mejor está. O sea, ni modo, cuando yo me confundo uso una notación que se me da la gana que me confunda menos, y ustedes se amuelan, ¿va? Entonces hago este producto fibrado, esto es F estrella de R. Y entonces, lo que tengo aquí, pues lo puedo componer con esta, que va a depender de F y va a depender de R. Y lo único que tengo que hacer aquí es precomponer. Con esta R, que depende de F y de R, con F. ¿Sale? Entonces, demuestra uno que esto define un cocono, con este vértice, y eso me define esta cosa. Que básicamente a la clase de alguien, en este lugar, porque estas son clases de equivalencia, la clase de alguien aquí, le asocio la clase del compuesto con este. ¿Está claro? Va. Entonces, LF debe ser un funtor, cada vez que... Que no bosteces, que esto desmotiva al speaker. ¿Cómo que qué? Va. Tengo que demostrar, cada vez que uno hace esto, induce flechas con propiedad universal de colímite, automáticamente resulta funtor de todas, todas. ¿Sí? No me crean, hagan la demostración. Entonces, con un poco de suerte me creyeron, o decidieron que iban a hacer la demostración, pero esto define a LF como funtor en conjuntos. Ahora, tengo que definirlo en flechas. ¿Sí? ¿Sí? Una transformación natural de F en G. Esto es todavía más fácil, ¿verdad? Porque lo que uno hace es... Pues necesito definir esto. Necesitamos definir una cosa así. Esto es algo que es una L de F en C, en una F de G, perdón, en A. En A. Esto es L, nu, en A. Esto sobre todas las posibilidades. Este es el colímite correspondiente, sobre todas las R en J de A, de conjuntos en la C op, de R en F. ¿Sale? Este es el colímite, sobre todas las R en J de A, de conjuntos a la C op, de R en G. ¿Sale? Y entonces, cada vez que quiere ir o inducir una cosa de un colímite en alguien más, pues copatea. Posee R y me determina una inclusión R encima del otro lado. Y lo único que tengo que hacer es, como veo, que paso de aquí para allá. Y entonces tengo una transformación natural de F en G. Tengo los representables, lo pienso. Y como no se me ocurre nada, pues pongo lo obvio. Observa uno que esto define un cocono, con ese vértice, y por lo tanto una flecha de este en aquel, que pues lo que hace es, a la clase de alguien la compone con NU. Y ya. ¿Sale? Nuestra anotación, Maca y Reyes, que a mí me confunde mucho, nos dice que, si tengo esta cosa, de R en F, con R en J de A, entonces el correspondiente elemento en L de F, se denota así. Es la clase. Esta es la transformación natural. Esa es la clase. O sea, aquí, aquí, va a dar, aquí, puntito, acá. y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que demostrar que, es una transformación natural. Pero, si lo pensamos tantito, esto es obvio, ¿verdad? La acción en las flechas, es componer para allá. La otra acción, es precomponer, con hacer el producto fibrado, que es la composición del otro lado. La composición de transformaciones naturales, me lo crean o no, porque hagan la demostración, es asociativa, y esto me dice que eso, es, 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 esta cosa, el NU, es una transformación natural. ¿Me creíste? Excelente. No me creas, hazlo tú mismo. Esta es nuestra anotación. ¿Sale? Ahora, lo que necesitamos hacer, es, definir esta transformación natural, de la identidad en L, entonces, definimos, L sub F, que va de F, en L F. Esto es lo mismo, que para cada C, perdón, para cada A, aquí en L F de A, aquí va L F de A, entonces, lo que tengo que hacer, es agarrarme un elemento, en, F de A, de acuerdo con Yoneda, un elemento en F de A, se corresponde, con una transformación natural, que, trataré, trataré de ser consistente, y llamar, F sub X, cada vez, cuando he logrado, ser consistente, Violeta, no, ok, pero lo sigo, lo sigo intentando, del representado, por A, en F, y misteriosamente, pues, X, lo vamos a mandar, a eso, ¿quién me cree, que esta anotación, del puntito arriba, es una pesadilla, excelente, nos vamos a quedar, con ella, porque esta, es la visión, de Makai Reyes, otra vez, el, L, LDF, la construcción, LDF, la construcción, de hecho, toda esta construcción, es la construcción, más de, Grotendick, por si la ven, por ahí, les dicen, la construcción más de Grotendick, es esa, entonces, entonces LF es natural o sea es una transformación natural de F en LF y L solita es una transformación y L solita es una transformación natural de la identidad en pregavillas en la identidad en pregavillas no hay mucho que hacer entender las definiciones seguir los diagramas todo funciona maravillosamente ¿sale? va entonces ¿qué es lo que tengo que decirles de todo esto? sale como el colímite es filtrante si tengo de R1 tengo C1 en F y de R2 tengo G2 en F donde R1 y R2 son cribas cubrientes entonces esta cosa que vive en LF de A es igual a esta cosa si y solo si existe un R que está metido tanto en R1 como en R2 con R en J en J de A tal que R metido en R1 con G en F me da lo mismo que R metido en R2 con G2 en F esto como siempre pues tiene dos maneras de hacerse una manera es acordarse como se hacen los colímites y demostrar que eso sucede porque es filtrante ¿no? entonces agarra uno sus cadenitas de cosas de flechas que van y vienen usa que es filtrante para ir deshaciéndose de flechitas y quedarse solo con una alternativamente lo que uno hace es dice en conjuntos agarra una categoría filtrante y demuestro que eso es una relación de equivalencia en esa categoría y me da el colímite es decir la propiedad universal ¿cuál es mejor? depende que esté haciendo uno ¿verdad? sale pero es bien importante que sea filtrante para que eso sea cierto si no no es cierto sale entonces el efecto en las de estas el efecto en las otras la construcción LF representa un intento natural hacia construir la gavilla asociada claramente en la gavilla asociada debería de haber un representante J puntito para cada J y entonces un representable de cada familia compastible y entonces por eso mete uno J puntito sale el problema es sin embargo que esta construcción que tenemos no toma en cuenta todas las familias compatibles de R en LDF o sea me faltan y lo tengo que volver a hacer sale proposición L es Funtor y L es transformación natural chido baja la siguiente proposición dice esto es completamente trivial y es bien bonito dice que agarre una pregavilla y entonces LF no F es A si solo si LF es mono y dos F es gavilla si solo si LF es ISO y esto es completamente tautológico verdad alguien en FDA alguien es perdón alguien es en FDA que se restringen a lo mismo como como esas cosas quiere decir que hay una cubierta que me las hace iguales pues entonces son iguales porque F es separada de regreso es lo mismo y aquí pues es unísono cualquier familia compatible tiene una única amalgama estas son dos versiones de las mismas cosas más sale entonces la proposición ah que bonito la proposición dice para toda F para toda pregabilla LF es una pregabilla separada sale entonces para todos aquellos que han visto McLean Merdick y que han visto la demostración ahí les va a parecer bien rara esta demostración yo todavía no me acostumbro sin embargo observen que además de demostrar esto vamos a demostrar que cuando F ya es separada L de F ya es gabilla y esa Poster ¿quieres hacer el anuncio? Oh estoy grabando no todo el mundo se cree estrella de cine como yo entonces vamos a demostrar que si F es separada L de F este L de F ya es gabilla y cuando uno ve la demostración del McLean Merdick yo siempre me confundo y siempre me cuesta mucho trabajo y Makai Reyes es una demostración que es mucho más eficiente es mucho más este no eficiente es mucho más clara en el sentido de que es más difícil hacer cebola entonces pagamos el precio de hacer esto que es más fácil hacer de la otra manera de la manera difícil pero ganamos en el sentido de que la otra demostración es mucho más clara entonces ahí les va sale ¿qué tengo que hacer? pues demostrarlo ¿verdad? sale entonces otra vez tomamos un objeto A de mi categoría y tomamos dos morfismos de A en LF la visión de siempre de Grotendink de que los elementos de la pregabilla son literalmente morfismos desde los elementos de la categoría C vistos como pregabillas en LDF sale y entonces lo que tenemos que suponer es que estos dos elementos de LDF se restringen a lo mismo bajo una cubierta esto lo que dice es que tomemos una R en J de A tal que y supongamos supongamos que R metido en C de raya A este se va a llamar IN con F y G en LF son iguales sale agarro dos elementos de LDF y supongo que se restringen a lo mismo sale estos como elementos de LF quiere decir que existen un J1 de R1 en F y un J2 de R2 en F tales que F pues este es de un representable a LDF esto es una FI del correspondiente elemento y este es una FI del correspondiente elemento como JDA es filtrante entonces puedo suponer que esta se llama HI y esta se llama ETA para no andar cargando subíndices porque ya tienen puntito arriba y puedo suponer que R es R es R ¿no? excelente sale entonces nuestro objetivo es demostrar que F es igual a G o lo que es lo mismo tenemos que demostrar que G puntito es igual a ETA puntito sale entonces pues otra vez lo que hacemos es la visión de Grotendieck que es pues tomarnos una beta cualquiera de un representable en R sale y entonces tenemos B tenemos beta en R tenemos la inclusión en el representado por A tenemos F y G que son FI G puntito y FI eta puntito de acuerdo a el lema de Yoneda ¿va? y entonces 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 déjenme seguir el orden porque si no me hago muchas bolas ah claro estas composiciones corresponden a elementos en el F de A esos elementos son iguales porque I me hace iguales a estas dos pues entonces beta no me las va a hacer diferentes y entonces desde aquí hasta allá son la misma pero ¿quién es el elemento y cómo lo calculo? pues Yoneda entonces lo que tengo que hacer para calcular quién es a quién corresponde la de arriba por ejemplo es hacer la transformación natural en el objeto que representa calculado en la identidad en B ¿sí? esto es pues esta cosa y es una inclusión de esta flecha esa es una flecha que va de B en A y está en R ¿sale? esto es muy importante porque el resultado de hacer esto de acuerdo a Yoneda es tomarte el elemento que determina esta transformación natural y accionarlo con la correspondiente flecha ¿sí? pero la correspondiente flecha ya está en R ¿eso qué quiere decir? pues ¿cómo calculo esto? pues agarro G que va de R en F ¿sí? esta está metida en y aquí tengo que poner C de raya B y aquí tengo que poner C de la flecha pero la flecha ya está en R eso quiere decir que cuando haga mi producto fibrado lo que voy a obtener aquí es la criba total y aquí lo que voy a obtener es beta y entonces esta todo este ¿sí está claro? más o menos más o menos va acostumbrarse al puntito es difícil pero se puede o sea en un par de años que haga esto otra vez ya lo voy a lograr el resultado final de este cálculo es que esto es la clase de componer G con beta ¿sí? ahora esta es igual que esta lo cual me dice que hago el mismo cálculo acá abajo y lo que obtengo es eta compuesto con beta la clase de eso ¿sale? entonces como estas dos son iguales pues resulta que esas dos son iguales y mi conclusión es que para toda beta de cualquier B en la categoría C en R existe una criba R beta en J de B tal que cuando pongo R beta lo incluyo en el representable compongo con beta en R compongo con G y compongo con eta en F estas son iguales ¿sí? esta es la definición de L de F como colímite y el hecho de que J de A es filtrante ¿sí? esto se llamará I beta sale y entonces lo que tenemos que hacer es pues definir una nueva criba aquí pagamos el precio de no haber hecho el trabajo anterior y entonces tenemos que hacer todo sobre la marcha definimos R' en criba tal que una flecha de C en A que se llama ¿cómo se llama? gamma está en R' de C otra vez R' por supuesto pues es una cosa que vive adentro de esto y entonces en C pues me va a dar puras flechas de cena entonces agarramos gamma de cena y una cosa está ahí si solo si existe una beta y existe una factorización de factorización gamma a través de perdón estoy en C existe una factorización de gamma que va a A adentro de A vive R aquí va a estar mi beta que tiene una B aquí va a estar R' y aquí está la correspondiente inclusión beta o sea gamma va a caer adentro de R' de R' si la puedo factorizar a través de una beta ¿está claro? sal entonces esto claramente satisface la condición de cerradura de criba porque si meto una flecha de este lado claramente existe una beta a través de la cual se factoriza la composición de gamma con alguien entonces claramente es una criba sale y luego tenemos que claramente R' está metido en R pues porque toda flecha se factoriza a través de R misteriosamente tenemos que déjenme ver el orden que si no me hago bola ah uno es una criba entonces ya me la brinqué dos es R' está metido en R y tres R beta está metido en hacer el producto si estoy en lo correcto está metido en hacer el producto fibrado de R' con A sobre B para toda beta de B en R o sea para toda beta en R R beta que es una criba cubriente está metida en el producto fibrado esto lo que me dice que es fácil de comprobar porque ahí está el diagrama esto lo que me dice es que por lo tanto R' está en J de A por el carácter local cuando uno no sabe qué hacer qué hace carácter local si esto es por el carácter local está bien entonces ya tenemos una criba R' y entonces lo que tenemos que hacer es demostrar que mis flechas me salen igual eta y g sobre R' ¿sale? entonces para eso agarramos C entonces ahí está R' R' está metida en A porque pues es una criba en A R' esto se va a llamar J' esto se va a llamar J' está metido en R que está metido en A ¿sale? entonces otra vez lo que hago es agarrarse y meto una gama B' se llama B' porque la prima es la de acá y la no prima es la composición ¿va? entonces compongo gama B' con J esto es gama esa es una flecha que misteriosamente se factoriza a través de R' que se factoriza misteriosamente a través de R' quiere decir que existe una beta existe una beta tal que cuando pongo I' aquí esta es gama prima y eso conmuta ¿sale? y entonces pues ya acabé ¿verdad? porque de R tengo J y tengo Eta que van a dar a F entonces quiero que para toda gama B' de cualquier cosa en R' estas me salgan iguales pero pues ya estuvo porque acá abajo me salen iguales ¿está claro? sale entonces esto completa que si F es una criba entonces L de F es separada ¿sale? entonces para el siguiente teorema que es demostrar que si F es separada entonces L de F ya es una gavilla necesito algo de preparación ustedes se preguntarán si un doctorado y algunos años de investigación en matemáticas son suficientes pero yo me pregunto lo mismo sale mi siguiente lema la parte difícil es la 1 difícil que es este lema que dice si tengo una g que va de R en F y R está metido en A es una criba en A está en J de A ¿sale? este el el diagrama sale y entonces esto lo que hace es deshacerse de los puntitos que siempre es buena idea ¿sale? entonces lo que tengo es de A tengo un elemento en L de F que es J puntito porque esto es cubre entonces esto va a L de F aquí en F lo que tengo es L de F aquí tengo R R es algo que está metido ahí y esto es J ¿sale? entonces como esta es la única que más o menos vale la pena echarle un ojo pues echemosle un ojo a esta antes de dos tres y cuatro entonces esto debe ser uno sale y entonces pues siguiendo la visión que venimos cargando lo que tengo que hacer es agarrarme cualquier B aquí con B en C y cualquier B está ahí y demostrar que estas dos cosas salen iguales ¿sale? pero una ya la calculamos ¿verdad? esta de aquí arriba corresponde a un elemento en L de F de B y ese elemento de L de F de B es hacer beta con G y tomar su clase ¿sale? es el cálculo que hicimos hace ratito ¿y qué hace L de F de G de beta? L de F de G de beta si quiero calcular a qué elemento corresponde de L de F de beta por ioneda pues algo algo revolucionario y lo evalúo en B y me fijo que la identidad en B vive ahí entonces pongo uno en B aquí y esto me da L de F en B esta es en J B de la flecha beta B en 1 B pues eso es lo que hace todo el mundo ¿verdad? ¿quién es esto? esto es fijarme en la fi que corresponde al correspondiente elemento y ponerle un puntito arriba pero pues ¿a quién corresponde J beta? J beta en B en la identidad en B pues ese es el elemento y ya acabé ¿está bien? ¿sí? va ese es uno no 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 me acabará salen en los tres minutos que quedan voy a cubrir el McLean Merdick no creo que no dos para toda R y J de A y cualquier U de R en F con F por supuesto una pregabilla existe una D de E de A en LF tal que si pongo D en LF pongo LF y pongo F y aquí va R y aquí pongo la inclusión y aquí pongo mi U esto con muta y esto pues es clarísimo por lo que acabamos de hacer ¿verdad? U es una J y lo que pongo ahí es la que corresponde a su clase en LF de A el tres dice para toda flecha B en LF déjenme ver si eso es tres existe una R en J de A tal que y una U de R en F tal que sucede eso el diagrama con muta y esto pues también es trivial ¿verdad? B corresponde a un elemento L de F que entonces es una J puntito pongo la J y ya cabe ¿sale? y la cuatro es que si tengo dos elementos de F tales que LF con U1 es igual a LF con U2 entonces el igualador el igualador el igualador por supuesto pues es una criba en A de U1 y U2 en F es tal que R cae en J de A 1 y U2 corresponden a dos elementos en F de A a los que si les aplico L de F pues son las correspondientes transformaciones naturales que entonces son iguales porque estamos pensando que I1 es igual a I perdón que F y gorro de 1 es igual a F y gorro de U2 la definición de que sean iguales porque es un colímite es que existe alguien que me las hace iguales pues si me las hace iguales y este es el igualador pues se factoriza así esto estaba en J de A pues eso quiere decir que R cae en J de A y eso nos da la siguiente nos da el resultado 4 sale y entonces lo que nos queda por hacer es todo McLean-Merdick ya voy a dejar ese tema en algún lugar sale pero ya se me acabó el tiempo si va el teorema que queremos demostrar me falta un otro resultado este preliminar pero el teorema que queremos demostrar es F gavilla F este pre gavilla pre gavilla separada implica LDF gavilla y eso casi completamente nos da la construcción de el adjunto izquierdo la inclusión de gavillas entre gavillas pero eso te da la próxima vez preguntas preguntas